¡Ay, yo quiero un agua! ¿Aquí viene? Ahí fue el maestro Marco Marco Nayala Desde acá de Dallas, Texas Un saludo muy especial De parte ahí Nuestro amigo Marco Allá van a parar pájaro y a todo El mero mero, allá de la chaparracita San Guillermo ¡Allá está el salvador! ¡Tierra linda! ¡Tierra Carrovera allá de San Guillermo! ¡Así que nosotros Vamos a continuar con dos temas más Para irnos ahí un breve descanso Así que, pero Aquí están en buenas manos esta noche Pasando bien en las carretas San Marbella con la mejor música Internacional también como el DJ Alex DJ Monter El mero mero también El que mueve esta hora y la que se vuelve ¡Así que vamos a ver amigos! ¡Pongamos el sabor! ¡Dos temas más! ¡Venga el sabor! ¡De su violín! ¡Cinco! Ese vallado que tengo no la guardo Si yo no vuelvo no, va a un ratito Ese vallado que tengo no la guardo Y yo no vuelvo no, va a un ratito ¿Será que ya soy yo y no vuelvo no, va a un ratito? ¿Será que ya soy yo y no vuelvo no, va a un ratito? Vuelvo y yo se va Ay, 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 que vallado Ay, 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 que vallado Me cuento compiñón, me cuento cabeza Que me cuento que me vinieron a la cerveza Ay, 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 que vallado Ay, 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 que vallado Osa, caballera Un ratito, una cerveza Eso, una pincel Pero se va Vamos a ver Osa, caballera Yo I, ay, 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 ay Oldяют Menin ¿Este ven Será que ya estoy viejito y no puedo tomar tanto Será que ya estoy llorcito y no puedo tomar tanto Ay, 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 que guayabo Ay, 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 que guayabo Te cuente de cristión, te robó tu cabeza, te ropa de limón y me llenaba la cerveza Ay, 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 que guayabo Ay, 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 que guayabo Ok, seguimos siempre con el sabor a propia para ustedes en esta noche Otra paz Esto dice así Amorado en la calle en el toro, amores en la sultana Amorado en la calle en el toro, amores en la sultana Cuando a cariño voy, porque la roma me llama Cuando a cariño voy, porque la roma me llama Ay, ay, ay Y ahí va que la cosa Amorado en la calle en el toro, amores en la sultana Amorado en la calle en el toro, amores en la sultana Cuando a cariño voy, porque la roma me llama Cuando a cariño voy, porque la roma me llama Amorado en la calle en el toro, amores en la sultana Amorado en la calle en el toro, amores en la sultana Amorado en la calle en el toro, amores en la sultana Amorado en el toro, amores en el toro, amores en la sultana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!